Tres, dos, uno... Estamos a la vez. Este es nuestro podcast en conjunto, que es Hablemos de Moda, el podcast. ¡Tarán! Hola, es martes de Hablemos de Moda, el podcast. El primer martes. El primer martes del 2021. ¡Feliz año nuevo! Y estoy con... Raúl Álvarez. Y Jordi Linares. Y vamos a hablar de la transformación. Hablemos de transformación. Y cambio y... Y todo lo que implica el año nuevo. New year, new me. Shopping. Pero es que creo que justo eso es lo que queremos decir, ¿no? Bueno, primero que nada, ¿ustedes son de los que empiezan el año nuevo con 830 objetivos a cumplir y que no los cumplen al final del año? No, o sea, la verdad es que como que de pronto digo, ¡ay, me encantaría tener el... O sea, cuando las uvas. Ajá. Los deseos. Ajá, como un par de deseos, o bueno, los deseos, lo que sea. Pero eso de ponerme... Propósitos. Los propósitos. No, claro, es como demasiado bloqueador. Yo antes sí. Antes sí era muy de... Este año tiene que pasar tal, tengo que hacer esto, bla, bla. Pero... Empezando por la dieta. Me parece limitante. Ah, exacto. Bueno, una cosa muy chistosa es que yo siempre tenía esta idea de hacer propósitos de año nuevo y luego me devastaba al final del año porque decía, chale, no cumplí mis propósitos de año nuevo, pero no pensaba en lo que no había sido mi propósito y sí había cumplido. Y un día leí esto que tenemos en el que se llama, esta sección que se llama Society y escribía, la que escribe esa columna, decía, justo, no te devastes por no... O sea, está bien que empieces el año con propósitos, no está mal, pero los propósitos van cambiando sobre la marcha. Entonces nada más hay que ajustarlos a tu realidad, ¿no? Porque luego dices, quiero bajar 30 kilos. No, espérate, pero es que ni siquiera necesitas bajar 30 kilos. Ya sí, como por. Y lo que está mal es también empezar el año con culpa, ¿no? Ah, sí. Como decir, híjole, me pasé de tamales en diciembre, me voy a poner súper a dieta enero y febrero. Es como, no, no. Y especialmente este año, yo creo que hay que empezarlo con, o sea, diciendo, wey, still here. Exacto. En primera, llegaste al 2021. Exacto. Apapáchate por eso. Exacto. Llegaste al 2021, además de que llegaste, pasaste un año anterior bastante duro, entonces tampoco hay que ser tan exigentes con lo que nos proponemos, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que los propósitos no solo dependen de nosotros, o sea, el mundo está de cierta manera ahorita y tú puedes decir, no, viajar por todo el mundo, ¿y qué tal que no se puede? Uno propone y Dios dispone. Ya empezaste. No, pero realmente, yo creo que los propósitos tienen que depender de lo que tú quieres y puedes. O sea, justamente no es... No, se me vaya a contagiar, Jordi. No, pero no puedes empezar solamente porque todo el mundo se mete al gym en enero o todo el mundo empieza a hacer una dieta en enero. Es como, si estás feliz con tu peso, siento que es parte de la mercadotecnia en la que vivimos, ¿no? O sea, en enero saben, los gimnasios saben que van a tener y las clases y eso. Todas las promociones del mundo. Van a recuperar lo que todo el mundo perdió en el Guadalupe Reyes. El departamento de frutas y verduras aumenta sus ventas. Exacto. Bueno, es impresionante. Mi maestra de yoga nos dijo, empezando diciembre, nos dijo, bueno, oigan, promuevan mi clase, es por suma ahorita, promuevan mi clase con sus amigos porque no se inscribió en la mitad del grupo. Dijo, es normal porque siempre en diciembre la gente deja de hacer ejercicio, ya, te tiras al alcohol y a la comida, pero en enero esta clase se va a volver a llenar, entonces nada más para saber quién sí va a seguir, ¿no? Yo por eso lo hago el Reyes Guadalupe. Sí, tú eres más apto para el Reyes Guadalupe que para el Guadalupe Reyes. Para que no sorprendan. Es otro tipo de maratón. Pero además, yo creo que el cambio no tiene que estar nada más en el cuerpo, ¿no? O sea, todos decimos, no, me meto al gimnasio, como bien y voy a estar flaco para marzo. Pero mejor métanse a terapia. Exacto, eso es más importante, por ejemplo. No, también es un muy buen momento para justo tu salud mental también. Tu salud física, órale, cuídala, métete al gym, come bien, pero tu salud mental también, ponte propósitos que te ayuden a estar bien contigo, que no te gustó el 2020, trata. Y también creo que hay que hacer realistas con ciertas cosas, ¿no? Es como si yo pienso, quiero ser alta en el 2021, pues ya valí. No voy a ser nunca. Te compras en las plataformas. En puro tacón. O sea, eso ya no voy a ser. En puro tacón. Pero. Hace rato Raúl me buleó por mi altura. Es que Raúl es alto y Jordi, yo no. Sí, justo me dijo Raúl, yo creo que estábamos hablando de esto fuera del aire, pero me dijo como, si hay que hacer ejercicio en 2021. Y le dije, no, yo soy el Ashley Graham de editorial. Y luego me dijo, sí, pero ya mide 1.90. Es verdad. Le dije, también soy el Reese Witherspoon. Yo tengo mis iconos muy claros. Jordi sabe a quién tira. Pero bueno, lo que sí, es que creo que nos han vendido que el cambio tiene que ser siempre, o sea, en las pelis, por ejemplo, el cambio no necesariamente va en el peso y así, sino en la actitud, en lo que te pones, en el estilo, no tanto en enflacar o engordar o crecer, que eso no se puede si ya creciste lo que tienes que crecer, pero es como, se enfoca más en una transformación que va desde adentro un poco, siento yo. Algunas no. Sí, a veces va de afuera para adentro y otras veces al revés, pero justamente sí, lo hemos acompañado y creo que la parte física viene como un complemento de un cambio interno que no va a ser para bien. Exacto, y que tienes que estar bien contigo mismo. Algo que hicimos en él en enero fue dejar de hablar de detox, de el cuerpo perfecto para la playa y esas cosas y más bien hablamos de esta aceptación de pues tienes este cuerpo y está bien, ¿no? A mí me encanta. Puedes hacer cosas para que tú este cuerpo esté mejor. Me encanta una lista que dice como de pasos para tener un cuerpo para la playa y es uno, tener un cuerpo, dos, ir a la playa. Exacto. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, ¿cuál de las transformaciones que hemos visto en las películas? Sumando a todo esto, qué importante es también lo que hemos dicho muchas veces, ponte un tacón y te trepa el humor. Sí, ponte un lipstick rojo y ya cambia. Exacto, peínate un día y todo bien. No, 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 porque ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos a empezar. Sí, justo vamos hacia eso, es como si quiere té, pero en este quiere té, arréglate y es un apapacho también. Y porque también creo que justo eso que dice Speech, de ponte un tacón o ponte, más que un tacón como tal, ponte algo que te sube, o sea, la ropa sube muchísimo el ánimo. Total. A mí me pasa que cuando, bueno, me pasó el año pasado con la pandemia, que pues estaba en leggings y ropa de yoga casi todo el día porque así no me cambiaba dos veces al día, ¿no? Pero luego cambié mi actitud y dije, no, sí me voy a vestir porque extraño mi ropa, porque quiero ponerme mi saco, mi t-shirt, mi blusa, lo que sea. De la sala a la cocina, pero me la voy a poner. Y estaba descalzo, no estaba en tacones, pero me sentía ya diferente, ¿no? O el día que pudiste salir un poquito más, también te pusiste otra ropa que nunca te ponías porque era mucho lo que fuera. claro, que era así casi casi te invito al automac y así, en gala. Y Jordi en plumas. Ok, perfecto, plumas. Ok, ¿puedo llevar mi abrigo de Fer? ¿Cuál es la, o sea, bueno, ahora sí. Empecemos por la, así, la más, así, la que todos tenemos. En la mente. Sí. Esa es la más transformación. Cenicienta es una transformación, me encanta, porque además la transformación de Cenicienta es horrenda. Ay, yo la amo. Ay, no, yo no. Siento que tendría que haberse buscado un vestido diferente, no ese azul. Pues es que es de la época, claro. No, era blanco, acuérdate, era como. Ah, era blanco, es que el de antes era azul. No, pero si era azul, al final sí es azul. No. Luego hablamos, pero hablamos de ese cambio. Zapatilla de cristal top. Zapatilla de cristal top, ajá, o sea, es como, es la mejor transformación de huarache a zapatilla de cristal. Sí, es que sí es azul, pichi, nada más que en una foto se ve blanco, pero sí es azul. Yo lo veo blanco. Aquí, pero de aquí. Soy daltónico. Pero de aquí, eso es azul. Bueno, sí, pero el, o sea, creo que las transformaciones, amo que además hay una transformación antes. Ya sabes que cuando, cuando le arman los ratones su vestido, que pues está así, está ahí, ¿no? Y que le eches muchas ganas, con mucho cariño, luego se lo arrebatan y guau, el que le hace el hada madrina, ¿no? Es como de royalty. Y el peinado y todo. Royalty. Royalty y el peinado. O sea, creo que en las caricaturas algo muy importante es que el pelo suelto es como cuando estás devastada y el pelo recogido es cuando estás cañona. Ajá, bueno, Ariel no, pero hasta a Ariel le recogen el pelo en algún punto. Es como, ¿por? Yo, yo amo el, el factor gargantilla y la zapatilla. Nunca había analizado esta parte de cenicienta, pero sí, la gargantilla también está poderosa. Es poderosísima. La gargantilla es poderosa, el tacón de cristal, pero algo que me gusta es que... Qué peligro, se te rompe y la cortada que te vas... Sí. Pero luego, los zapatos de Jambito Rossi, que son los más famosos, que son transparentes, es como inspirado en cenicienta. Yo creo que sí, o sea, todos los tacones, cualquier tacón transparente es, o sea, es Cinderella ways, ¿no? Y es padrísima su diadema, su arete diadema, porque se une como en el arete la diadema. ¿Se un diadetito? Ajá. No he visto. No me acuerdo. Ah, claro, es que es como, pues sí, ahí como una perlota. Ajá, y luego diadema. Y luego diadema. Yo amo senicienta por esa transformación. Me gustó, me gustó esa transformación. me gusta que hayas abierto con ella. Es un buen icon. Porque todos la tenemos presente desde niños, ajá. Sí, pero justo venía en el coche y dije... Ahorita que le dijiste, no la tenía yo como mapeada de... Es de las primeras transformaciones que vemos. Exacto, pero luego una transformación que es la más ad hoc con este podcast es The Devil Wears Prada. Hay muchas antes, ¿ok? Ahí vamos a ir, pero vamos a llegar primero con The Devil Wears Prada. Y como sabemos que les encanta el tema, porque cuando lo hablamos recibimos muchas opiniones positivas, vamos a hablar de The Devil Wears Prada. Andy Sachs, wow. Wow. Andy Sachs es padrísimo, porque además, de verdad, su look cuando llega es lamentable. es que obviamente, o sea, si hubiera sido el típico de que... Raúl lo hubiera barrido de entrada. El pelo mal, el suéter mal, la falda, pésimo, el zapato es lo peor. El zapato es lo peor, o sea, zapato de mall, de tienda, de zapatos cómodos. No. O sea, estaba grave, estaba grave. Además me recuerda estos zapatos que estaban de moda como en los 2000 bajos, o sea, 90, 2000, en la transición. De clase 406. Que eran de tacón grueso, pero de goma, y cuadrados del frente, o sea, sí de piel el zapato, pero arriba, cuadrado al frente. No, no, no. Se me hace grave esa punta cuadrada. O sea, claro, en unas botas San Laurent, no, pero en esos zapatos específicos que tengo en mi cabeza, que son como los de Andy, mal. Y, ¿cómo se llama el, el, el editor de moda, stylist? Nigel. Nigel, Nigel. Ese es padrísimo, porque es como un poco cenicienta, de entrar a un closet hermoso, pero con Chanel. Exacto. Y Valentinos, y Yambitos, y Marc Jacobs, y Narciso Rodriguez. Y es un poco el, justo el cambio de actitud que hay dentro, porque para ella, lo que representa es un, poder sentirse más segura de plantársele frente a los demás. Porque primero llega con toda la seguridad de, yo soy, yo estudié, yo estoy preparada, yo puedo con ese trabajo, y de repente la hacen sentir horrible. Y es una herramienta que psicológicamente la ayuda para poder volver con esa seguridad, a plantarse otra vez y decir, yo puedo, pero yo puedo en voto a Chanel. Pero todo empieza cuando Nigel le tira la, la sopa de elote a la basura, y le dice, no puedes comer esto, y ya se tienen que ir a una junta. Y después que, o sea, todo el diálogo de Nigel, que termina en un wake up six. O sea, que le dice, you're not trying that hard, ¿sabes? O sea, si quieres ser parte de este universo, desgraciadamente, tienes que, que embonar desde otro lugar. O sea, porque también no puedes trabajar para la, la persona más importante en el mundo de la moda, y tú fingir como que te vale. Sí. O sea, bueno, hacer como que te vale, porque sí le vale. Pero lo que hago de la transformación es que encuentran una Andy muy, o sea, es muy Andy, no sé si, o sea, es por culpa de Dan Haraway, obviamente, pero además que en Haraway nos ha dado las mejores transformaciones del cine. Ahorita seguimos con eso. Ahorita seguimos con Dan Hataway, claro. Esa secuencia de los abrigos en donde ya va caminando por Nueva York, y se cruza un taxi, y ya trae otro, y... Es como un TikTok del pasado. Sí. Es un TikTok. Se inspiraron en TikTok, güey. Porque va cambiando el abrigo blanco, el verde, ¿no? Sí. Sí, como se unen como las escenitas, claro. Es padrísimo. Y acaba en el luxazo ese de la falda, las botas y el saco de Chanel. Exacto. Y también hay algo que me gustó mucho de 2020, hubo un meme que se hizo muy famoso, que era el villano, el verdadero villano, y uno de los más virales fue en el que ponían el villano, que era Miranda Priestley, y el verdadero villano, el novio de Andy, que nunca la apoyó. Lo odiamos. Exacto. Y a los amigos también. Claro. Ellos sí, no le permitían cambiar. O sea, si te fijas, ellos eran los tóxicos. Ella estaba evolucionando para bien. Pero ella también era tóxica. En ese momento que era amiga de ellos, también era tóxica, porque sus comentarios son súper hirientes para el mundo de la moda. O sea, ella dice como, yo sí estudié. ¿Quién te dijo que Emily no? ¿No? Emily también estudió. No, o sea, está padrísimo que lleguemos ahí, porque luego también es, es cañón como nos lo tomamos como tan ahí en el, o sea, ¿sabes? Tan personal. Y es ficción. Es ficción, pero es ficción que está basada en hechos reales, porque. Sí. Pero es una peli, ¿ya sabes? O sea, es como, es como llorar cuando queman el árbol de Avatar. Ay, es durísimo. Es durísimo. Pero luego dices, ay, güey, es ficción. Raúl, pero eso pasó en México, te lo chitlan. O sea, ya sé. No vamos a hablar de eso ahorita. Pero a mí uno de los mejores looks de Andy es cuando lleva el libro a casa de Miranda y que trae un. En Chanel. Ajá, que trae un suéter como, sin, como off the shoulder, camisa cerrada hasta el cuello, blanca, los collares Chanel y la boina. A mí no, la boina no me gusta, pero en ese look es perfecta. A mí, es un grande. Yo creo que mi favorito es el, el, el abrigo con los guantes rojos, del la transición, del TikTok de Vogue. Ajá. O sea, y que también trae como una boina y el abrigo, creo que es blanco. Es blanco. Y, definitivamente, el Are You Wearing The Chanel Boots. A mí, el Are You Wearing The Chanel Boots es el mejor y después. Porque es con el cable. Ajá. No, pero para mí es en lencería diciendo, I'm not your baby. Ajá. Es súper poderoso, es justo, es. Y Jordi, podría decirnos hoy, porque si me están viendo ya, yo vengo con, tiene lencería, falsa lencería. Vengo en corset y digo, I'm not your baby. En playera corset. Pero el look que me parece lamentable justo es el de París. ¿El vestido? No, el vestido que, no, el vestido que usa como con una chalinita arriba. Con el que renuncia. Ay, no, lo odio. Lo amo ese Valentino, lo amo. A mí no me, no sé por qué ese look nunca me gustó, nunca me ha gustado. Lo vuelvo a ver y digo. Y amo que trae unos tacones como Prada, como con los que empieza la peli. Ay, a mí se me gusta. Híjole, yo lo odio. Es que, ¿sabes qué amo de ese look? El beauty. El beauty, labio rojo, o sea, se ve que hace frito en París. Pero me gusta que trae guante y algo que ha hablado Patricia Field de estos personajes, cuando ella los lleva, Patricia Field es la directora de vestuario. La misma que arruinó. Ajá, la misma que hizo Emily in Paris y se hacía Sex and the City, pero comparó a Carrie Bradshaw con Anne Hathaway y dice, cuando las lleva a París, las quería, o sea, quería que se viera una moda inspirada en París y de hecho las dos comparten el tool, como que tienen elementos. Sí, pero es que siento que Patricia Field ya está en un tema parisino del pasado también, o sea, de Dior, de Christian Dior y ya no estamos ahí, o sea, estamos en un París en el que la que representa a una parisina, es Caroline de Magré. Para Patricia Field París es guante y tool. Sí. Pero sí. Para Jordi también. Pero a lo que iba es que a mí me gusta como que sí tiene una conexión entre Carrie Bradshaw y Ian Hathaway en estos momentos. Es que está padre, es el de El Diario de la Princesa. Exacto. Que también es San Hathaway. Amo. Mia Amalia Thermopolis. Princess of Genovia. Ahí, ahí la verdad, o sea, lo que hace la queratina. Guau. Justo. Lo que hace la queratina. Te dije, es que también. También estábamos hablando. Estábamos hablando de eso y le dije, Raúl, me quiero hacer la queratina porque no, no soporto mi pelo. No, en ese, ahí es, es fuertísima la queratina. Es cañón. Le dije, yo ya quiero estar en peluca de Belinda. Pero, sí, ese makeover también me gusta porque, uno, se le quita el frizz. Ajá. No, que para eso es la queratina. En ese entonces, la ceja delgada estaba de moda y también le quitan ceja. Ajá. Sí, el rosazo para el día de hoy. Sí, para el día de hoy el rosazo, para su época se vea muy bien. Y la, y como que la, también le dan clases de modales, protocolo y tal. Y entonces a ella eso le da confianza y se para diferente. Como que se mueve distinto. Eso para mí es muy impresionante de esa transición. Claro, y es como lo que proyectas con tu cuerpo, ¿no? También hablas mucho con el cuerpo y cuando ella aprende a controlarlo, es otra, es más segura de ella misma. Y bueno, también saber que se heredera a la corona de un reino alejado. Obvio, es lo que te iba a decir, y si llegas a una limusina con baterita saludosa, seguro que eres cabrón. Y si Julie Andrews es tu abuela. Oigan, pero se nos está olvidando otro makeover padrísimo que también es más viejo. Este, Grease, Olivia Newton-John, ¿cómo cambia de la ñoña, ¿cómo se llama en la película? Sandy. Sandy, la más ñoña del mundo, a la más hot, chinos, embarrada. Justo estaba viendo Grease hace como unos días en la playa y algo que me sorprende de esas películas es cómo llamaron a un cast de cuarentones a hacer la de preparatoria. No, está cañón, sí, claro. Es que no eran cuarentones en ese momento. Tenían 30, pero sí tenían 30. Sí tenían 30. Y era la mitad de su edad lo que interpretaban. ¿Cómo se llama la que quiere con Dani, pero... Rizo. Rizo. Rizo parece de 60, en gris. Y ahorita Dani habla. No, o sea, sí, justo ve a Rizo y hasta dije, voy a cambiar el corte de pelo que traigo Rizo. Bueno, o sea, sí, pero... Pero sí, es verdad. Es verdad. Y entonces, cuando veo la transformación de Olivia Newton-Jona al final, o sea, se veía ñoña, ¿no? Al principio, chavita ñoña. Pero bien, ¿no? Sí, linda, bona. Gringa, todo bien. Y luego, se ve señora, o sea, señorona. Se ve señorona, pero es muy emocionante cuando llega con la chamarra de piel en los hombros y se la quita y tiene como el off the shoulder negro, los pantalones pegados. A mí algo que me encanta de esa transformación es la simpleza de look. Ajá. O sea, es como siempre que la gente llega y nos pregunta, seguro sí, es que ¿qué me pongo? Y la verdad es que la mayoría de las veces nosotros se podríamos contestar, algo sencillo, cool negro y el labio rojo. Y ahí es el labio rojo, el lobo, los zapatos rojos. Son esta frase de Pinterest de no sé a qué ponerme hoy y me puse chingón. Hay que resaltar. Hay que hacerlo taza. Ay, no. Este, bueno, retomando. Ah, sí, lo sencillo de look. Ajá. Es un body negro que bien pudieras encontrar en cualquier, o sea, ¿sabes? Como que replicar ese look skinny jeans, este, body negro, cinturón sin, tipo X, de esos de clip, como ya saben cuál es. Sí. Como los de American Aparee. Y un estileto, labio rojo, vámonos. Sí, y bueno, pero lo más padre de ese look es el afroguero. El chinazo y helado. El chinazo de helado, o sea, como que se hace súper, de ñoña, mega sexy, pero es una actitud, ¿no? Le dicen, güey, también tú, si estás vestida con un vestido azulito de cuellito redondo y así. Sí. Claro, y es el, ¿cómo te vas a sentir sexy? Es el lánzate. O sea, es más, en una época donde la mujer no se lanzaba, ella llegue y dice, you are the one that I want. Ajá. No había analizado ese punto de Sandy, pero sí. Es padrísimo, ese momento de la peli. Además, está inspirado también como en la guapura de Marilyn Monroe, o sea, tiene un momentazo, es un momentazo de la moda. Es padrísimo. Y luego, nos podemos ir a, ya así, más, más local, Oglebetti. Ajá. Ajá. Sí, claro. Bueno, pero es que hay un millón de versiones de Oglebetti. Un millón. Sí. Justo, yo amo la de, o sea, la gringa. Pero la viejita. Porque trabajan, sí, porque trabajan en una revista de moda. ¿Sale esa May, no? No, Salma produjo, pero no sale. Trabajan en una revista de moda y realmente el cambio, es América Ferreira, la protagonista. También es un cambio que creo que va más hacia la actitud que hacia lo físico. Obviamente, le van puliendo muchos detalles a América. Primero le quitan los brackets. Ajá, le quitan los brackets. Y la uniceja. Pero igual, sigue siendo una talla mediana, ¿sabes? No es como que de repente le enflacan. No. Es cambios más útiles que creo que se van más reflejados hacia la personalidad y hacia la seguridad que ya va ganando. Y es lo que me gusta de esa Oglebetti, que no es un cambio radical. amo eso de Oglebetti. Yo vivía obsesionado con esa serie. Sí. Era padrísimo. Era muy perro. O sea, como que era, aparte era muy a la par de Gossip Girl. Ajá. Como en esas épocas y entonces... Y le van quitando, y lo que van haciendo con ella es que le van quitando cosas. Le quitan los brackets, le quitan los lentes, le quitan el fleco. O sea, como que la van puliendo, pero ya le van mejorando la ropa en ese caminito hasta que ya se ve bien. Exacto, exacto. Yo, yo también otro gran efecto de la queratina, ¿eh? En ese personaje. Otro que amo, 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 y yo creo que la vi en el cine más de cinco veces porque me hacía reír mucho, no sé por qué. Mi simpatía. Me encanta, me encanta. Amo. Pero eso es padrísima porque como ella, como ella casi, o sea, solo le falta escupir. Me encantaba su risa de puerquito. Pero tiene esta actitud como de vato grotesco, o sea, ni siquiera nada más vato, es como de el policía que te imaginas en tu cabeza que escupe y así, ese es ella. Como vato que se rasca de entrepierna en frente de todos. Exactamente. No le imaginas. Ese es ella. Yo amo porque además Michael Caine, o sea, bueno, algo que me gustaría recalcar es que siempre hay un personaje, usualmente gay, que guía la transformación. Que guía la transformación, ¿no? Y Michael Caine que lo puede hacer todo. Un Rafiki, pero en vez de espiritual, de styling. Exacto, de styling. Rafiki no sabemos si era él y yo. Vamos a preguntarle a ti. Este, no, el Michael Caine que es como el Meryl Streep, es que todo lo puede hacer, o sea, wow, su personaje y cómo lo guía y además amo que es súper ácido, ¿no? Sí. O sea, así como de, de no me va a dar la vida para resolver esto, o sea, como que tenemos 36 horas de que me hablas. Así, en 36 horas y además le hacía una cara de híjole, ¿cómo le vamos a hacer? A cañón. Pero ella aprende, exacto, ella aprende a caminar, como a tener esta actitud, pues, no sexy, pero como mucho más femenina, que digo, que no es que esté mal su actitud anterior, nada más que era como muy batillo. Ajá. y de repente se hace muy niña. Pero sabes que aquí también lo padre es como, porque no queremos que piensen que estamos mandando el mensaje incorrecto de que tienen que cambiar, pero aquí lo padre de ella es que ella se sentía insegura con ella misma, no se sentía bonita, no sentía que podía ser querida y de repente descubre como esta parte de ella que puede explotar y le da seguridad y sigue siendo ella. Pero es que ese es el común denominador de todas las que hemos dicho. ¿Cómo vas a proyectar lo que sientes? O sea, si te sientes chiquito y, o sea, como ese sonidito de una, así de hombritos para adelante, cabeza agacha, y de repente te ponen un vestidazo y así, si sigues con esa actitud, pues no se va a ver el vestidazo, pero eso es como justo de afuera para adentro lo que puede lograr es eso, ¿no? De la moda. Ese es como para mí el mensaje, no, sí, no quiero que sientan que estamos diciendo cambia para que seas tú, pero si te sientes insegura contigo misma, busca las cosas que te den seguridad para verte bien o mismo, hombre o mujer. O sea, y estamos hablando de moda, ¿sabes? Ajá, claro. Es importante, qué bueno que dices el título del podcast dentro del texto. Sí, estamos ahí, estamos ahí hablando de estas cosas que nos divierten y que seguramente son películas que vimos durante nuestra vacancia y nos encanta, además por eso se vuelve la moda icónica también. Y Grace y John es padrísimo ya verla en este lado de cuando están, la escena donde están todos haciendo ejercicio y ya con las pizzas, es padrísimo, ¿no? Y que todas también se desatan porque al final resulta que no todas son unas señoritas y que les gusta comer pizza así, salir de fiesta, salir de fiesta, no usar tacón, ¿no? Otro padre que es al revés, que de sexy se va a no tan sexy, es Pretty Woman y esa transformación es hermosa. Es padrísima. Y ahí no hay un gay de por medio. Ay, yo así. Yo tienes razón. Tiene un gusto nato, ¿eh? Tenía buen ojo. Bueno, pero además también tiene looks icónicos, Pretty Woman, ¿no? El de los lunares que le encanta a George. El de los lunares, el vestido rojo con la joya. Y que tal, a mí me encanta el de prostituta de la mini balda y las botas. Es como vestido porque la falda conecta con un aro. Conecta con un cinturón. Hay un aro y luego sigue el top. Es coolísimo. Pero sí, es padrísimo. Pero el que me gusta más a mí es el de la falda azul con la camisa amarrada. Se me hace un luxazo. No, o sea, la verdad es que lo padre de ver estos personajes es como a través de la ropa que ya lo habíamos hablado en otro episodio. O sea, la construcción de personaje y de cómo también nosotros en nuestro día a día, o sea, podemos proyectar eso. Exacto. ¿Sabes? Eso yo creo que es la, la, el aprendizaje de esas cosas. Tienen un momento un look en el que digan como de, ay, de aquí encamine mi estilo. Exacto. ¿Yo? ¿Se acuerdan de alguno que hayan? Ah, era pregunta. Sí, era pregunta. Era pregunta. no afirmación. Y Raúl, sí. Y Raúl, Sí, eso. Claro que sí. Yo sí tengo, o sea, no sé si un look específico, pero me acuerdo como de momentos cuando empecé, o sea, decidí que mi, que lo que me hacía diferente, pon tú, eran los tenis y me volví como, me puse a investigar sobre tenis y me compraba como medio tenis de culto o así, cositas así. Ahí me daba para arriba ponerme unos tenis que fueran importantes o que alguien me parara en la calle y me dijera, están increíbles tus tenis, era como, wow, es que soy la más padre del mundo, ya sabes. Eso me daba como para arriba y ahora que me gusta mucho usar, los zapatos que más uso son los tenis y las botitas, cuando me compré unos botines que después se volvieron como para mí importantes en mi look, esos dos momentos. Qué padre, pero tú eres muy justo de zapatos, a ti te levanta muchísimo el zapato el zapato en el que estás. Sí, cañón, o sea, yo no soy tanto, porque a mí me gusta vestirme de jeans y t-shirt. Claro. ¿No? No me pongo ropa, como que no me pongo muchos vestidos y así. Sí, es como que llegué a sentarme y les dije, vengo en el mismo look de la audiencia. Sí, claro. Desde 2020, Raúl trae el mismo look. Creo que ya también. 2017, o sea, yo vivo, este es mi uniforme, pero, por ejemplo, algo que me acuerdo que fue así como los tacones de bueno, unas botas. Unas botas de tacón. Las botas San Lorán, por ejemplo, como un taconcito picudo. Esas, o sea, desde que me las puse día uno, dije, wow. Las Chelsea Boots. Las Chelsea Boots, ajá. y los tacones de Random Identities, o sea, que. Sí, esas botas. Hasta caminas diferente con una actitud. O sea, Raúl, a ver, digamos que Raúl siempre tiene, camina con actitud, ¿no? Sí. Pero con esas botas camina con muchísima actitud. Sí. A mí me pasó, justo estaba sacando ropa apenas en diciembre y me encontré con unos jeans rojos muy viejos, o sea, son de mi prepa y no los quise tirar porque me di cuenta que para mí esos fueron la primera prenda que me encaminó más hacia un estilo más yo. Porque cuando me los compré me sentí inseguro que si iba a casa de mis abuelos iba a salir después, me llevaba mis jeans rojos en una bolsita, veía a mis abuelos y luego me los cambiaba ya para salir. Ya. Pero me sentía justamente muy empoderado en mis jeans rojos. Entonces, sí, les tengo mucho cariño. De repente los vi, dije como de, ay, no, esto significaban mucho para mí estos jeans y me cambiaban la actitud y me cambiaban la personalidad y fue como la primera vez que dije, esto es algo muy yo, es algo muy mío. Eso también está cool. Eso está muy padre. A mí también, los aretes, cuando me pongo un arete muy perro, me da para arriba también. O sea, como que siempre tengo aretes chiquitos, tengo muchos y así, pero siempre me quito uno y me pongo un aretón, ¿no? Y cuando hago eso, es como, es que la juego ya siempre. No, pero es que sí me decía, por ejemplo, en la pandemia, después de que te tienes que echar gel, 30 veces, 200 veces y ya perdí dos anillos, entonces dije, no, o sea, never again. Entonces ya no uso anillos, pero hace poquitito como que me regaló una amiga un anillo y me acordé, dije, ¿cuánto poder? Sí da mucho poder, los anillos dan poder, cañón, a mí también los anillos me dan, me gusta por eso. ¿Sabes de qué otro momento me acuerdo? En París, justo cuando iba a ir a un desfile de, acaba de salir Fenty y lo vendían en el... Y te compraste toda la colección. Ahí te compraste un vestido. Un par de cosas, ajá, y me compré el vestido corset chamarra, que es como de denim y dije, pues ya, lo voy a poner hoy, hoy es el, o sea, me lo compré un día antes Chanel o algo así, y dije, hoy es el día. Y sí fue guau. Sí. O sea, sí, sí. Sí fue guau. No, yo creo que esas cosas son, o sea, son las que, o sea, no importa qué sea, porque es que es lo que yo digo, no importa si te, si, si es un vestido, unos pantalones, unos zapatos, un arete o unos anillos, lo que sea, pero que a ti te haga sentir seguro de quién eres, ¿no? O sea, porque a mí me ha pasado muchas veces también que me pongo ropa muy cool y tal, pero que me siento disfrazada, por ejemplo, yo un día en Fashion Week dije, ¿por qué quiero disfrazarme? ¿Para qué quiero ser alguien que no soy? Porque todo el mundo en Fashion Week le echa muchas ganas a sus looks, pero yo no soy esa, yo nunca lo hago, eso nunca lo voy a hacer, entonces yo en Fashion Week, pues me pongo igual, me visto de negro, me pongo t-shirt y jeans, cosas así, pero me cambió la actitud cuando me dejé de esforzar por vestirme para Fashion Week. O sea, como que hasta yo me di cuenta que estaba mucho más a gusto, llegaba diferente al desfile, no sé. Sí, claro, porque ya no es este issue de estar compitiendo, es el de soy yo. Y además ponerte, pon tú, un saco que, no sé, una chamarra que no te acomoda, nada más porque está muy cool o porque va a llamar la atención, híjole, yo no puedo con eso, me cuesta trabajo, o sea, caminar con eso es como, no, es mucho. Entonces yo ya me fui también a mi yo, o sea, creo que esa es otra parte importante. Se vale cambiar si tú quieres, pero te tienes que sentir súper cómodo con lo que traes puesto. Para mí esa es una cosa clave para que realmente se vea o, sí, se vea que estás bien. Sí. Y es lo que hemos hablado en otros episodios cuando, o sea, styling de celebrity, etc, etc, o sea, tienes que encontrar la esencia de la persona que estás vistiendo o de la, o sea, para, para que eso se comunique, si no da igual. Totalmente. Yo el mejor cambio que les deseo es el que puedan encontrar quiénes son. La queratina. Y lo exploten. Y luego la queratina. Y en segundo lugar. Y hay otra cosa importante, como que Jordi escribió un texto ahorita para nuestra revista de enero, que habla de que te tienes que sentir bien en tu propia piel. Y cuando hicimos en Se Regalan Dudas, este, cuando hicimos el podcast con Se Regalan Dudas, Ashley dijo algo que se me quedó grabado, que dijo, yo soy más, estoy más cómoda sin ropa que con ropa. Y creo que ese es el primer paso para estar cómodo con ropa, que estés cómodo sin ropa. Si te ves en el espejo y dices, bien, acepto. Exacto. O sea, no importa si es exacto. Sí, justo. No importa cómo sea, pero con exacto, si me daba, dices, ah, ok, ya, bien, ahora me pongo ropa y te dabas más. Como el día que justo Raúl me mandó una foto mía que me tomó infraganti donde no tenía t-shirt y le dije como de, ay, sí me veo sensual. ¿Cuándo? El día del piercing. Ah, claro, 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 sí. Me veo sensual. El día que yo me quité, el día que yo también me fue por ahí y me lo quité a la media hora. No, no le gustó el cambio a Raúl. Pero yo creo que es eso, como buscar en qué estás cómodo. O sea, para mí mi consejo, porque vamos a darles un consejo de transformación. Mi consejo es que te sientas cómodo primero contigo mismo como eres, o sea, sin ropa. Y ya después que encuentres la, la moda o la prenda o el look o no sé, que te haga sentir como bien. Carolina también en el episodio, en el último episodio del 2020, Caro, la editora de Belleza, dijo que montarte un lipstick rojo un día así de, ay, hoy no estoy tan cómoda con mi ser y te pones un lipstick rojo y lo dijo ahorita Raúl también y tras, te vas para arriba. Vámonos. Sí. Mi consejo va a ser medio cursi, pero es que el cambio siempre te ha enfocado a ser la mejor versión de ti mismo, que estés consciente de que el cambio es inevitable y dejes de luchar contra él, que más bien lo tomes a tu favor. Y hay una frase de Gossip Girl que me encanta, que sí, tengo que citar a Gossip Girl porque este es mi favorito. Siempre nos quiere opacar con sus respiraciones. En un instante todo cambia y dejamos el pasado atrás para aventarnos a lo desconocido, nuestro futuro. Pero el problema llega cuando nos aferramos a viejos hábitos porque entonces puede que el futuro nunca llegue. Y pum, es eso. Dejen de arreglar. No hay que aferrarse, hay que dejar ir, hay que permitirle, darle lugar al cambio y buenas cosas suceden. Te acuerdo muy bien yo. Yo voy a citar a Michelle Biet en Soñadora. En Soñadora. Que también tiene un makeover. Que también tiene un makeover. Y Ulises el Feo, no olviden a Ulises el Feo, interpretado por Gabriel Soto. Y que luego Ulises el Feo era el Ulises el mega guapo. Ulises el hotísimo. Ulises el frontman de Cairo. Exacto. Que a ver, dinos de Michelle Biet, piche. No, nada. Y yo muy lista para escuchar. No. Dejen que Jordi nos opacara con sus comentarios. Bien, estuvo bien, porque lo opacaste pensando en Ulises el guapo. Sí, ya ganaste. No, pero creo que, sí, tienes razón Jordi, estuvo padre lo que hice. Y, de verdad es que también, como dijo antes, hay que hacer un trabajo para adentro primero que para afuera. Total, total. Porque si no lo haces, para afuera siempre vas a estar para afuera y nunca se ve esa, esa, esa forma, ¿ya sabes? ¿Cuál es su, tú quieres dar un consejo? ¿Un consejo? No. O no. Bien. Vamos a pasar a nuestros favoritos, ¿no? Favoritos. ¿Quién quiere empezar? Su transformación favorita, diga. Yo voy a empezar. A ver, Cenicienta. Jordi se la quería ganar muy bien. No más porque puso la pauta. Ok. ¿Cenicienta bien? Sí, porque Andy Sachs. Es Andy Sachs. Bueno, podemos estar de acuerdo que nuestro makeover favorito de los tres es Andy Sachs. Entonces ahí lo podemos poner ahí. Y ha pasado Andy Sachs, Cenicienta, Raúl. Sí, sí, sí. Jordi. Yo hace mucho que no hago un Jordi, así que voy a hablar de mi transformación favorita de una serie en 2020. Fue en La Veneno, Valentina. Ah. Que justamente Valentina es una chica trans que conoce a La Veneno siendo chico y después de conocer su historia se atreve a hacer la transición y luego la vemos cambiar y me encanta esa transformación. Ay, ya, te odio porque ¿sabes qué? Yo no voy a decir algo tan fácil. Está bien, está bien. Mi transformación favorita es... Olivia Newton. Muy bien, muy cool. Como Sandy. Porque la otra favorita... Voy a hacer una clave. No, no es cierto. Pero no lo pongan como mis favoritos, ¿por qué no? Pero me encanta la transformación de Julia Roberts en Pretty Woman. O sea, se me hace exitosísima. Es padrísimo. Pero mi favorita, Sandy en Grease. Y digan si nos faltó otra transformación, cuáles les gustan, manden los comments. Cuéntenos. Y este 2021 estamos... Siempre estamos abiertos a sus comentarios y a su... Y a cambiar. Ajá, bueno, y a cambiar. Y al cambio. Pero también díganos qué les gustaría escuchar. Estamos empezando el año. Solo no pidan que cambien alguno de los hosts. Eso no va a pasar. Ese cambio se los dejamos para otro momento. Bueno, esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós. Feliz año. Feliz año. Todos los martes en Spotify. Hablemos de Moda, el podcast. 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 El podcast.